... ...planteamos una disposición legal... ...que suspenda la ejecución de los desahucios... ...en todas aquellas familias en las que al menos... ...uno de los miembros esté en situación de desempleo... ...los desahucios se están produciendo como consecuencia... ...de que la gente cuando contrató la hipoteca... ...en muchos casos en familias donde hay más de un miembro... ...trabajaban ambos miembros de la unidad familiar... ...y cuando uno se queda parado... ...evidentemente y no pueden hacer pago a la hipoteca... ...es cuando se están produciendo la mayoría de los desahucios... ...se tiene que regular las acciones pagos... ...y tiene que haber un proyecto de ley de endeudamiento familiar. No se puede tomar una decisión... ...sobre el tema de desahucios sin consultar con los afectados... ...y especialmente con todos los grupos del Parlamento... ...lo contrario me imagino que sería muy mal visto... ...porque además es intentar darle un baluarte aquí en el PSOE... ...que es responsable de 300.000 desahucios... ...mientras ha estado gobernando en este país... ...yo creo que hay que ir más allá... ...y hay que tener respeto democrático a la Cámara... ...y por tanto a todos los grupos que estamos en la Cámara... ...sin excepción, repito, y con participación de las plataformas... ...para poder hacerse. ¡Desde el desahucio lo vamos a parar! ¡Desde el desahucio lo vamos a parar! ¡El pueblo unido jamás será vencido!